El chofer de una camioneta conducía por la vía auxiliar ubicada en el kilómetro 8300 de la carretera Federico Basadre, quien ocasionó un triple choque, dejando como consecuencia dos personas heridas y retorciéndose de dolor. Este accidente ocurrió ayer lunes en horas de la mañana, donde esta mujer quedó con lesiones en distintas partes del cuerpo. Asimismo, su pareja también resultó con golpes en la cabeza, por lo que ambos estaban desangrándose. Pero lo increíble de este caso es que los efectivos policiales que llegaron a auxiliarlos no llamaron a ninguna unidad de emergencia. Hecho que causó la indignación de los testigos del lugar. ¡Déjeme hacer mi trabajo! ¡Y hace una hora que está la señora allá! ¡Idiotece! ¡El idiote de estómago que produce una actitud de su mejora! El reportero llamó oportunamente al SAMU, quienes llegaron de inmediato al lugar, para atender a los heridos y posteriormente trasladarlos al Hospital Amazónico de Yarinacocha, lugar donde ya fueron dados de alta.